Música Hey que tal a todos, soy Jorge de Jorge C Fitness, bienvenidos a un nuevo video En este video vamos a hacer algo un poco diferente Les voy a mostrar lo que tengo en mi maleta de gimnasio Lo que llevo todos los días en mi maleta de gimnasio Voy a explicar artículo por artículo Estoy haciendo este video ya que muchas veces me dejan comentarios en mis videos De que oye, que es eso que estás utilizando en las rodillas O que tipo de zapatos son esos, que tipo de cinto utilizas Y todo ese tipo de preguntas Entonces decidí hacer un video donde explico todos los artículos que llevo en mi maleta de gimnasio Entonces pues bueno, vamos a comenzar Pues bueno, aquí traigo mi maleta de gimnasio Está bastante llena como pueden ver Y generalmente también está muy pesada porque tengo bastantes cosas Entonces pues bueno, vamos a ver artículo por artículo Y voy a explicar para qué sirve Entonces pues bueno, vamos a ver Bueno, número uno va a ser obviamente un recipiente, una botella para el agua Bueno, esto no hay mucho que explicar Simplemente un termo, una botella para el agua Número dos Este es uno de los artículos que más me preguntan Tanto en los videos como en el gimnasio Cuando estoy entrenando, la gente de repente se me acerca Y me pregunta También en Instagram me preguntan mucho Y estas son unas rodilleras de la marca Reband Ahí está la marca Están hechas de neopreno Es el material del que hacen los trajes de buzo, por ejemplo Y yo las utilizo para hacer sentadillas A raíz de que tuve un problema en una rodilla Y quise usar algo para brindarle un mayor soporte a mis rodillas Cuando estoy haciendo una sentadilla También obviamente al apretarte, al generar presión También están generando realmente una mecánica Pues digamos falsa en la articulación de la rodilla Ya que está comprimiendo toda la articulación Entonces sí te permite levantar un poco más peso Pero realmente es mínimo Quizás, no sé, quizás unas 10 libras La verdad no estoy seguro cuánto También entre más compresión, más beneficio te va a brindar En cuanto al peso que levantas Definitivamente la recomiendo Y es una de las mejores inversiones que yo he hecho Para productos de entrenamiento Y también para mantener la articulación muy caliente Eso también siento que me ayuda mucho Entonces para mantener una buena temperatura en las rodillas Ok, el siguiente producto del que me preguntan mucho Tanto en el gimnasio, también mucha gente se me acerca Van a ser los zapatos para hacer sentadillas Realmente estos son zapatos de halterofilia Y también es una de las mejores inversiones que he hecho Si no es que la mejor Quise comprar estos zapatos especiales Porque número uno tiene la suela completamente dura y plana Completamente plana como pueden ver aquí Y también es una suela muy muy dura Por lo tanto no se va a comprimir Y es las ventajas de los tenis para correr O cualquier otro tipo de zapato Que no sea específicamente para hacer sentadilla O algún levantamiento olímpico No tiene la suela dura Por lo tanto se van a comprimir Y al comprimirse se pierde energía Se puede ver como una fuga de energía Y tu levantamiento no va a ser tan eficiente Entonces al momento en el que la suela no se puede comprimir Hay una transferencia directa Entre el peso que hay en la barra Y el piso Y eso es lo que quieres Tener una transferencia directa Para que tu levantamiento sea muchísimo más eficiente Y también realmente cubren perfectamente tu pie Tu pie no se va a mover en lo absoluto Entonces hace que también sea muy muy seguro Porque tu pie no se va a llegar a torcer Ni nada de eso Y pues también la suela completamente plana También ayuda con la transferencia de fuerza El pintente lo recomiendo Hay muchas marcas Este es uno de los mejores Entonces pues bueno ¿Qué más? ¿Qué más tengo aquí? Bueno, tengo estos straps Muchos de ustedes yo creo que ya saben para qué son Lo único que tienes que hacer es ponértela de esta manera Y listo Su función principal es para que No tengas que depender de tu agarre Entonces por ejemplo en un peso muerto Con mucho peso en la barra Puedes ponerte esto Esto lo amarras a la barra Digamos, lo enrollas en la barra Tomas la barra Y el peso realmente ya va a jalar En tu muñeca De manera muy muy firme Y no vas a perder la barra No se te va a vencer el agarre Porque tienes esto También lo puedes utilizar muchísimo Para ejercicios de espalda Si ya tienes el agarre muy cansado Y tu agarre se está venciendo Cualquier ejercicio de espalda Estos son muy muy útiles Pero siempre los uso cuando ya Mi agarre está generalmente muy cansado Porque también quieres construir La fuerza del agarre Para que no dependas absolutamente Delante de un producto Y pues tengas también Una buena fuerza de agarre También buena fuerza En los antebrazos Entonces pues bueno Pasemos al siguiente producto ¿Qué más tengo aquí? Tengo una rueda abdominal Quise comprar una Porque no tienen En todos los gimnasios Una rueda abdominal Y a veces cuando sí tenían Se la robaban O se rompían Decidí comprar una Para yo siempre traerla Siempre que quiera hacer abdomen Pues ya tengo Y también puedo hacer en mi casa Trenar abdomen en mi casa De una manera muy muy efectiva A mi me encanta hacer la rueda abdominal Es mi ejercicio favorito de abdomen Porque realmente siento Que entrena todo el abdomen Y en un solo ejercicio Ya entreno todo Definitivamente Les recomiendo la rueda abdominal Ok Otro de los productos Que me preguntan mucho Va a ser El cinto para entrenar Este es un cinto Que puedes encontrar En cualquier tienda de deportes No es un cinto Específicamente para powerlifting De esos que son Mucho más gruesos Mucho más rígidos Este es un sencillo cinto Yo creo que me costó Quizás alrededor de Doscientos Trescientos pesos Realmente no tiene mucha ciencia Si ustedes ven Todas las rutinas Que tengo aquí en el canal Muchos de los ejercicios Realmente no lo uso Lo uso solamente Cuando voy a hacer Un Un Uno RM Es decir Una repetición Con el peso máximo Ya sea en sentadilla Y en peso muerto Realmente son los únicos ejercicios Para los que lo uso O también Si hay días Que estoy sintiendo Mi espalda baja Muy fatigada Y quiero reducir El riesgo de lesión También lo uso Pero como les digo Lo uso muy poco Pero también es bueno Tenerlo aquí Para cuando se fresca Bueno aquí también Tengo este otro producto Que es parecido Al strap Que acabamos de ver Este también es un strap Pero la diferencia Es que este Se coloca En la muñeca Y te permite Apretar mucho Este aquí En la muñeca Con todo esta cosa Entonces también Lo utilice mucho Por ejemplo Para el press banca Si voy a hacer Un 1 RM Quizás en el press banca Esto te ayuda A tener la muñeca Muchísimo más firme O también por ejemplo El otro día Que entrené Con Art Fitness Con Armando Le presté estas Para hacer Sentadilla Con barra baja Donde se pone Muchísimo más presión En la muñeca Entonces por ejemplo A él le sirvieron Para eso Entonces son como Unos wraps Para la muñeca Realmente Con el strap Aquí Pero este strap Yo no lo uso Pues porque ya tengo Otros straps Esto realmente No lo uso Tampoco mucho Pero pues bueno Antes si lo usaba Más por el strap Pero bueno Y bueno En la bolsa principal Eso sería todo Y ahora en las bolsas De aquí de los lados También tengo Algunas cosas Aquí en esta bolsa De plástico Tengo magnesia Este la mantengo En esta bolsa De plástico Para que no se riegue Toda la magnesia En mi maleta Este entonces Cuando la quiero usar Nada más meto La mano aquí Y son estos cuadros Aquí de magnesia Mejuro bien la mano Con magnesia Y listo Ya tienes la mano Muchísimo más firme Se elimina El sudor Y todo eso Para que la barra No se te resbale De las manos También el peso muerto Por ejemplo También saludos Armando Que me recomendó Esta marca O esta magnesia Que la venden En cualquier farmacia Tengo aquí Unas cintas Estas cintas Yo las uso Más que nada Para cubrir mi pulgar Quizás como algunos Ustedes sabrán Yo no utilizo En el peso muerto El agarre mixto Que es este Yo utilizo El agarre normal Pero la desventaja Es que Con el agarre normal Tienes un agarre mucho más débil Pero el agarre mixto Genera algunos desequilibrios En la espalda En el hombro Y eso está comprobado Y también que hay riesgo De desgarre del tendón de bíceps Entonces yo Para evitarme ese riesgo Y para que no se generen Realmente desequilibrios En la articulación del hombro Y en la espalda Decido siempre usar El agarre de esta manera Pero obviamente Como el agarre es mucho más débil Hay otra alternativa Que es el agarre gancho O el hook grip Tienes que meter el pulgar Primero en la barra Y enrollar Tus otros dedos En el pulgar Entonces básicamente Estás utilizando Tu pulgar como strap Es muy muy doloroso Ya que pues Estás aplastando Básicamente tu pulgar Con la barra Entonces si tienes mucho peso En la barra Pues obviamente Se va a estar aplastando Tu pulgar Y al principio Es muy doloroso Pero después Ya básicamente Matas los nervios Del pulgar Y ya después Ya no duele Pero si pueden salir ampollas Y después Este puede romper La ampolla Y todo eso Entonces para eso Utilizo estas cintas Cubro mi pulgar De esta manera Y listo Es muy flexible Entonces todavía Tengo flexibilidad En mi pulgar Y ya queda Perfectamente protegido Es una cinta Que se estira También tengo Esta otra Que es una cinta Más rígida Que te protege Quizás más Pero es más difícil De usar Porque es más dura Muchos de los levantadores Olímpicos De alterofilia Utilizan estas cintas Porque ellos siempre Tienen que utilizar El hook grip Porque no pueden Utilizar este tipo De agarre Por el tipo de ejercicio Que es Entonces siempre utilizan Toda la vida Han utilizado el hook grip Y realmente Recomiendo este tipo De agarre Pero si tienes que practicar Tienes que acostumbrarte A tener la barra Ahí aplastada En tu dedo Básicamente Y bueno Aquí en las bolsas También tengo Bueno un candado Para los lockers En los gimnasios Con la llave Y pues realmente Eso sería todo En la otra bolsa Pequeña Aquí generalmente Guardo mis cosas personales Mi celular Mi cartera Mis llaves Y pues eso sería todo Lo que tengo En mi maleta De gimnasio También coméntame Cuál es tu producto Cuáles son tus productos Favoritos Para entrenar Cuál es tu artículo Que tengas Y como que no puede Faltar Eso sería todo Por este video Espero que les haya gustado Que les haya sido de ayuda Si lo fue por favor Ya sabes Déjame un pulgar arriba Suscríbete Si no lo has hecho Y no olvides Cualquier duda Dejármela acá abajo En los comentarios Déjenme ahí Escríbanme Cuál es su producto favorito Y nos vemos En el próximo video Muchísimas gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!